¿Qué es el programa de prestación de servicios? 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 No es obligatorio, pero es una cuestión de prevención, hacerse los controles médicos necesarios para realizar actividad física. Es nuestra intención con esto promover hábitos de vida saludable para todos, conocer qué es lo mejor para nuestro cuerpo y vivir una jornada linda que alimente nuestro espíritu y la unión entre todos.